Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Así que, Nacho, vamos a confirmar ese valor presentando a la agrupación que viene a continuación. Fuerte el aplauso. Vamos a darle ánimo. Urbana Rock & Blues. Tu equipo volvió a ganar. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer, pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana se va a caer, pero tu estrella no está más. Y mires donde mires, ella está ahí. Te da y te quita por nada. Y aunque estés solo y sin corazón, ahora tienes que seguir la función. Y es una fiesta en el galpón. Donde se junta la hinchada. Arda en la ciudad, llueve tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Mires donde mires, ella está ahí. Y es una fiesta en el bodegón. entro Donde se junta la hinchada. Donde se junta la hinchada. Ah, 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 ah. Este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella es ahí. Pero arde la ciudad y llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella es ahí. Gracias, firmad. Gracias por el silencio, los aplausos. Gracias al gobierno de Santa Fe por haber hecho esta inmensa movida cultural y eligió la ciudad de firmar. La verdad que estamos orgullosos. Nosotros somos la Urubana Rock and Blues. Guitarra, Franco Panadero. En bajo, Cristian Beltrame. Batería, Ruli Ledesma. Y yo, Julio Aguilera. Gracias, sinceramente, por haberse quedado hasta esta hora. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Más que un esclavo, vive en sus tierras. Quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus soles, quiere tu espanto. Dale tus penas para tu canto. Y los valientes aún no se sienten, quizás te azoten, cuando te encuentren, sobre tu vientre, estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. ¡Gracias! Bailare, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal, cuando pega la vida con tanta sed. Pero las rocas siguen sangrando, y tus derrotas, vos vas pagando. Nadie te asombra, ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Y los valientes aún no se sienten, quizás te azoten, cuando te encuentren, sobre tu vientre, estás parado. ¡Gracias! Bailare, bailarás, 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 que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal, cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los ajos se van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los ajos se van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los ajos se van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos yendo La urbana rock and blues De aquí de Firmat Cover Gracias por la buena onda Y felicitaciones a la gente de sonido Cámaras A toda la gente que anda aquí atrás Dando vuelta en la organización ¡Nos vamos! Gracias por todo Y fuerte el aplauso para ellos ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! No se entiende el menú pero la salsa abunda Soy un gourmet que huele eternamente mal Hijas con postas que no dan respiro Al caníbal que hay en mí Que nos han recibido en un banquete así Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos De presa ceja, de oro falso, de bermud Me acaban el cerebro a mordiscos Bebiendo el jugo de mi corazón Y me cuentan cuentos a salir a dormir Un cordero de mi estilo Un caníbal con mi estilo Un cordero de mi estilo Un caníbal con mi estilo Voy al coliseo a prenderme el fuego Mi rachada en un pato nunca cambiará Por favor que el adiós no se alargue Me cansé de tanto esperar Cuando el fuego crezca quiero estar ahí Un cordero de mi estilo Un caníbal con mi estilo Un cordero de mi estilo Un caníbal con mi estilo Chau, gracias Muy bien, fuerte el aplauso Para la urbana Muy buena performance en el cierre El... 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 Gente que quiere creer, que se puede crear Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe Gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído Que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano Abrazame, es tiempo de dar Creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, elegir Querer, creer, crear Querer, hàng Querer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video